Música Hola a todos, mi nombre es Artubox y hoy estamos en un nuevo capítulo de Artutoys Gracias a todo el apoyo que le están dando al canal, suscribiéndose, dando like, compartiéndole Y también un mega saludo a mi chuchera, mi causa, mi cápsula, el customizador Marvel Por el saludo que me dio en su último directo Artubox, Artubox acaba de conectar, es un nuevo canal que acabo de conocer de mi recontra Super Archibroder Denle amor, comprensión y ternura, estuve viendo sus episodios, sus capítulos, no sé cuántos años tendrá Si tendrá 12 años, 15 años, yo ya perdí la noción de la edad Pero hace unas reseñas excelentes de figuras como Transformers, de diferentes tipos de figuras Y es bastante divertido, tiene su chispa chico, tiene su chispa Gracias maestro customizador, para seguirme en su canal, les dejo el link abajo en la descripción El video de hoy será un video muy especial, el cual nos ayudará el arturo del futuro, vamos con él ¿Qué tal? Soy Artubox y el futuro No me acostumbro a vivir con esto, y se preguntarán, ¿cómo he llegado al futuro? Gracias a... El DeLorean de Back to the Future, Playmobil, ha sacado esta increíble figura, gracias a los 35 aniversarios de Back to the Future Si quieren más información, quédense en el unboxing Back to the Future es una película de Universal Pictures, de ciencia ficción y comedia de 1985 Dirigida y escrita por Robert Zemeckis Es una fantástica película que relata las aventuras de Martin McFly Un adolescente, rebelde e impulsivo que vive con sus padres y viaja accidentalmente con un DeLorean Convertido en una máquina del tiempo de su amigo el Dr. Brown Ha pasado desde 1985 su época a 1955, el año donde se conocieron sus padres Desde ese punto se crearán diversas tramas muy interesantes En esta ocasión, Playmobil ha sacado al mercado por los 35 aniversarios de Volver al Futuro El DeLorean y con los personajes Martin McFly, el Dr. Emek Brown y su mascota, el perro Einstein Para mí es una ocasión muy especial porque soy muy fan de esta película Me encantan sus efectos especiales que son muy buenos para su época y su banda sonora He comenzado mi colección de Back to the Future y me está gustando mucho Así que sin más que decir, comencemos con el unboxing ¡Vamos al futuro! Bueno y aquí tenemos la caja de nuestro DeLorean de Back to the Future Hecho de Playmobil Está muy bien diseñada la caja, me encanta su diseño Por acá podemos ver que hay una imagen que nos indica que el auto, como en la película, se abren las puertas para arriba Ahí está Martin McFly en el auto Y por acá podemos ver dos imágenes, una de Matt Brown y una de Martin McFly Y por aquí otras características del auto Y ahora veamos que tiene adentro nuestra caja Por aquí vemos que tiene unos accesorios y el manual Sacamos, sacamos Y hemos sacado la parte principal del DeLorean Aquí tenemos las llantas Las cuatro llantas que van con el DeLorean Y por aquí algunos accesorios más Tenemos por aquí a los personajes Martin McFly El Dr. Emmett Brown Y Einstein Esto sería todo lo que nos viene en la caja Esto nos va a ayudar a armarlo Y ahora vamos a ensamblar nuestras llantas Ya las hemos puesto Y esta piecita va en la parte de atrás Hasta ahora todo está muy bien Ahora coloquemos estas piezas que simulan ser los cables de nuestra máquina Y una del tiempo Que cuando los juntas todos se prenden Por aquí tenemos nuestros cables y los stickers Que van encima de los cables Tenemos esto y ahora Lo pegamos en la parte de delante del auto Tiene que encajar perfectamente y listo Y ahora Empecemos a colocar las demás piezas Ahora estamos ensamblando el plutonero de alto grado Hay que tener mucho pero mucho cuidado con eso Porque nos puede quemar Ahí tenemos uno Y ahora Coloquemos estas dos cables Y listo Y ahora como pueden ver El auto tiene los cables ya encendidos Y las puertas para arriba Como lo muestra en la caja Es todo muy bien Por aquí podemos ver Todos sus detalles Es un DeLorean muy bonito Y ahora Pongamos el par de rayos Que usan en la primera película Para ir al futuro Esta escena la recuerdo muy bien Ahora Como últimos pasos Ya solo quedaría Poner los accesorios A nuestros personajes Primero vamos con Marty McFly Hay que ponerle las muñequeras bien Porque son muy pequeñitas Hay que tener mucho cuidado con eso Lo hacemos de esta manera Ahora con la siguiente mano Y listo Ahí está Nuestro pequeño Marty McFly Y ahora Coloquemos Estos accesorios Al doctor Emek Brown Que son sus relojes Los que recordarán Emek Brown En la película Tiene dos relojes Una en la mano derecha Y otra en la izquierda Estos serían Sus accesorios 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 Aquí tenemos ya A Martin McFly Ya les pusimos Sus muñequeras Y ya está todo muy bien Y por aquí A nuestro fiel amigo Einstein El primer perro En ir al futuro El control El control Del DeLorean Y por aquí La caja De los plutonios Tuvimos que poner Los prisioneros Aquí Antes de que la policía Sepa que los tenemos Y ahora Vamos a mostrarle Como se voltean Las llantas Porque Esto también simula Ser el auto De la segunda película Y aquí lo tenemos Es muy similar Al auto De la película Original Ahí vemos Todos sus detalles Y vemos que Está un poco golpeado Ojalá que así Se dé el diseño Y no me haya tocado Así a mi Aquí podemos ver Que todo está muy bien Y abrimos La tapa Aquí tenemos Los asientos El timón Que es muy Que parecen Muy reales Y por adentro Ahí podemos ver Que se prende El condensador De flujos El plutonio De alto grado Hace que El condensador De flujos Puede prenderse Aquí lo cerramos Y ponemos Las llantas En su posición Original Y así quedaría Nuestro set De Back to the Future Me ha encantado Armarlo Ha quedado Muy bonito Aquí podemos ver Mejor El condensador De flujos Y ahora si Nuestros increíbles Personajes El doctor Emmett Brown Y Martin McFly Están listos Para nuevas aventuras Vamos Al futuro Y aquí tenemos Este DeLorean Con Martin McFly Y el doctor Emmett Brown Ya dentro Para ir al futuro Como les comenté Esta máquina Tiene luces Que increíble pieza Como pueden ver Se prende El condensador De flujos Está muy bien Y ahora para la despedida Final Vamos a hablar Tu box De presente Gracias a tu box Del futuro Espero que les haya gustado Mucho este video No se olviden de suscribirse Dejarse like Compartir Y activar la campanita Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!